La nariz de oso es roja, roja, roja. Sheepot es azul, azul, azul. Bobby es verde, verde, verde. Dusty es amarilla, amarilla, amarilla. La rana es naranja, naranja, naranja. El pelo de Chi es morado, morado, morado. Dibot es rosa, rosa, rosa. La gatita es marrón, marrón, marrón. Marli es blanca, blanca, blanca. El patito es negro, negro. Rojo, azul, verde, amarillo. Naranja, morado, marrón. Blanco, negro. Mira, hay cinco patitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres. Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a tres vio regresar. Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a dos vio regresar. Uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a uno vio regresar. Un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y a ninguno vio regresar. La pobre mamá pata dijo, cua, 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 y a sus patitos vio regresar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, no te escondas más. Todos los niños te piden ya, que salgas pronto para ir a jugar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar. Jack y Jill quisieron subir a llenar un cubo de agua. Jack resbaló y se cayó y Jill tras el rodó. Jack y Jill quisieron subir a llenar un cubo de agua. Jack resbaló y se cayó y Jill tras el rodó. Jack resbaló y Jill tras el rodó. Jack resbaló y se cayó y Jill tras el rodó. Jack resbaló y se cayó y Jill tras el rodó. Osito, osito, gírate Osito, osito, ponte en pie Osito, osito, toca el techo Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, acuéstate Osito, osito, relájate Osito, osito, hay que apagar Osito, osito, a descansar Osito, osito, gírate Osito, osito, ponte en pie Osito, osito, toca el techo Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, hay que apagar Osito, osito, a descansar Las hormigas marchan de una en una Así, así Las hormigas marchan de dos en dos Así, así Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña un árbol trepo después Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Así, así Las hormigas marchan de cinco en cinco Así, así Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña unos palos pa' recoger Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de siete en siete Así, así Las hormigas marchan de ocho en ocho Así, así Las hormigas marchan de nueve en nueve Y una para mirar qué hora es Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña risa aluda a la vez Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom El puente de Londres se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama Bella dama ¿Quién lo va a poder salvar? ¿Quién lo va a poder salvar? Poder salvar Poder salvar ¿Quién lo va a poder salvar? Bella dama El puente de Londres se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama Chibot y bibot van a ayudar Ayudar, ayudar Chibot y bibot van a ayudar Bella dama Qué contentos Qué contentos Ki-i-i-i Ki-i-i Ki-i-i-i Qué contentos Ki-i-i-i Bella dama Así el puente se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Así el puente se salvó Bella dama Cuando voy a comer Me lavo las manos Tras jugar en el parque Me lavo las manos Si estornudo o toso Con pipí o popó Me lavo las manos Cuando voy a comer Cuando voy a comer Me lavo las manos Cuando voy a comer Tras jugar en el parque Me lavo las manos Si estornudo o toso Con pipí o popó Me lavo las manos Dinosaurios Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios Un dinosaurio Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Primero saca tu cepillo de dientes Después echa un poco de pasta Y ahora, a cepillar Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la mañana Cepillo arriba, cepillo abajo Izquierda, derecha y dando vueltas Qué blanca sonrisa quedará Lo hiciste genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la noche Cepillo arriba, cepillo abajo Cepillo abajo Sigue hasta que quede blanco Luego di ¡Ay! ¡Buenas noches! Lo hiciste genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Dos veces al día Hola Vamos a aprender juntos las formas ¿Listos? ¡Vamos! Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Estrella Corazón Óvalo Rombo Estrella, corazón, óvalo, rombo Estrella Corazón Óvalo Rombo Estrella, corazón, óvalo, rombo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Kiki Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Kiki Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Kiki Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz por la ciudad. El claxon del autobús suena bip, 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 el claxon del autobús suena bip, 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 por la ciudad. Los intermitentes parpadean, parpadean, parpadean. Los intermitentes parpadean por la ciudad. La gente en el autobús da saltitos, da saltitos, da saltitos. La gente en el autobús da saltitos por la ciudad. El timbre del autobús suena ding, 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 ding. El timbre del autobús suena ding, 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 por la ciudad. El motor del autobús suena brum, 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 brum. El motor del autobús suena brum, 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 por la ciudad. Un pandita, dos panditas, tres panditas Cuatro panditas, cinco panditas, seis panditas Siete panditas, ocho panditas, nueve panditas Diez panditas Una gatita, dos gatitas, tres gatitas Cuatro gatitas, cinco gatitas, seis gatitas Siete gatitas, ocho gatitas, nueve gatitas Diez gatitas Un monito, dos monitos, tres monitos Cuatro monitos, cinco monitos, seis monitos Siete monitos, ocho monitos, nueve monitos Los colores nos rodean por todas partes Vamos a nombrar algunos ¿Preparados? ¡Vamos! Rojo Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Verde Morado Rosa Marrón negro 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 blanco blanco rojo amarillo azul 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 naranja naranja verde verde morado rosa marrón marrón negro negro blanco 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 El perro hace guau 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 El gato hace miau 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 La vaca La vaca hace muu mu 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 La oveja hace be 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 El cerdo hace oink 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 Mu be oink El pájaro hace pio pio, 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 pio El ratón hace i i, i, i La gallina hace cló cló, 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 cló pio, i, cló La serpiente hace ss, 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 ss El caballo hace i, 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 i La rana hace cuá, 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 cuá Ss ih, cuá El oso hace brrr, 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 brrr León hace rar, 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 rar. El elefante hace prrr, 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 prrr. Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que no, que sí, que no me moje a mí. Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que no, que sí, que no me moje a mí. Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que no, que sí, que no me moje a mí. Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que no, que sí, que no me moje a mí. María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito, blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va detrás. María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito, blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va detrás. María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito, blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va detrás. Me lavo, lavo, lavo el cuello. Me lavo, lavo, lavo la cara. Me lavo, lavo, lavo los hombros. Me lavo, lavo, lavo los brazos. Me lavo, lavo, lavo las piernas. Me lavo, 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 lavo los dedos. Me lavo, 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 lavo los dedos. Me lavo, lavo, lavo las manos. Me lavo, 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 lavo. Me lavo, 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 lavo. Hamtidamte al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamtidamte al muro trepó, Hamtidamte al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamtidamte recomponer. A-E-I-O A-U A-E-O A-E-I-O 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 A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado pastillas de limón Pastillas de limón Para ver más videos de Kiji, suscríbete al canal o haz clic en el video de la pantalla ahora